La lista negra, una medida efectiva o una oportunidad de negocios. A partir del próximo miércoles, todos los celulares que hayan sido reportados como robados serán bloqueados, como resultado de la entrada en vigencia de una nueva normativa, por fin, del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, para prevenir el robo y posterior comercialización de equipos móviles. Sin embargo, los infractores de las leyes siempre desarrollan nuevas alternativas y van un paso adelante. Miren por qué decimos esto. La normativa del sistema de series negadas que entra en vigencia este miércoles está contenida en la resolución 41-20 de Indotel. Tiene como objetivo el bloqueo de los equipos móviles que hayan sido reportados como robados, perdidos, y que su email haya sido alterado o duplicado tanto en el país como en la base de datos internacional de la Asociación Global de Sistemas de Comunicación Móvil, GSMA. Es la que se encarga de gestionar todo este asunto de telecomunicaciones a nivel global, y tiene una seccional de Latinoamérica. República Dominicana hace muchos años, desde el año 2009-2011, estaba tratando de formalizar acuerdos internacionales o convenios con esta organización. Todos los países comparten la información, o los operadores móviles, GSM comparten la información de estos dispositivos registrados como bloqueados, para que de alguna manera evitar e mitigar la problemática de celulares robados. Sobre el email que hayan sido duplicados o alterados, las prestadoras de servicios notificarán al usuario a través de un mensaje SMS con el procedimiento a seguir para evaluar su caso. Mientras, los celulares reportados como robados o perdidos serán bloqueados de manera inmediata. Muchas veces, los usuarios compran celulares sin saber su origen. Por eso, el Indotel ha habilitado una herramienta para consultar el estatus de su móvil. Tenemos un portal de GSMA, donde el usuario puede, de alguna manera, previo a adquirir un equipo, puede consultar. Digamos, si va a comprar un equipo de segunda mano, puede entrar al portal gsma.indotel.gov.do y introduciendo el número de email de su equipo, puede consultar tanto la base de datos, el sistema centralizado de datos a nivel nacional, país, República Dominicana, como la lista internacional. Si bien esa medida fue creada para frenar una problemática, ya hay tiendas que han convertido esta oportunidad en negocios. Tal es el caso de Don Tesh RD, que ha promocionado en sus redes sociales el siguiente anuncio. El Indotel bloqueará los teléfonos que están en la lista negra, como se conoce popularmente a la base de datos de teléfonos reportados, robados o extraviados. Otros anuncios de la misma tienda indican, chequea si tu celular está en la lista negra. Si lo está, podemos ayudarte. También han publicado antes y después, comparando como un determinado celular que estaba en la lista negra, luego de ellos haber realizado el procedimiento, ya no aparece. Para las verificaciones del lugar, nuestro equipo decidió acudir personalmente al establecimiento con una cámara oculta y solicitar el servicio. Lo primero que preguntan de qué compañía internacional era el equipo. Pues dependiendo si es Verizon o T-Mobile, es el precio. De acuerdo a lo explicado por el experto en tecnología que consultamos, en Estados Unidos permiten utilizar un teléfono en otro proveedor de servicios, aunque tenga un reporte y se ofertan servicios de limpieza de dichos reportes para que el dispositivo vuelva a funcionar sin inconveniente alguno en cualquier otra compañía. ¿Qué sucede? En República Dominicana, si usted está utilizando un dispositivo T-Mobile que tiene un reporte y quiere utilizarlo después de la entrada en vigencia de la normativa, simplemente debe de pagar ese servicio de limpieza que cuesta 60 dólares y automáticamente ya puede utilizar el dispositivo. No teníamos conocimiento, pero como le digo, este tipo de situaciones hemos tenido que lidiar con eso y de alguna manera en conjunto, como le mencionaba, con la Policía Nacional también hemos tomado medidas. Nosotros también, como le decía, tenemos la potestad de sancionar. Y hay centros que se han visto que tanto la Policía como el Indotel con los inspectores se han tenido que cerrar. Esta es una forma de cómo los inspectores van delante de las normas. En este caso, tiendas de celulares de segunda mano están lucrándose con el temor de que tienen muchos ciudadanos de que a partir de este miércoles sus celulares pueden ser bloqueados si se encuentran en la denominada lista negra. Sin embargo, Indotel deja claro esto. No hay duda de que es una pena de que aquellos celulares que fueron robados con anterioridad van a quedar exentos de esto. Lo digo porque si mis celulares se hubiera robado no me gustaría. Fuera una patente de corso para el ladrón que antes de la normativa se lucró con mi teléfono. No tienen retroactividad. O sea, nosotros sí nos hemos mantenido y se mantiene todavía la fecha antes del 9 de marzo el tema de los celulares robados o perdidos que sí está operativo en la actualidad. Pero para esos nuevos controles, tanto los email inválidos, los duplicados, los reportados a nivel de la GSMA, la lista o base de datos internacional que lleva la GSMA, eso va a ser todo a partir del día 9 de marzo. O sea, que solo van a bloquear los celulares reportados o extraviados que vayan a ser activados después del 9 de marzo. Sin embargo, expertos ponen en duda el carácter de retroactividad de la normativa, pues al realizar un cambio de tarjeta de SIM podría realmente resultar bloqueado. Que Dios los oiga. ¿Qué dicen ellos? Que el dispositivo va a funcionar siempre y cuando usted no cambie la tarjeta SIM card. Si usted está, dígase, en un proveedor de servicio X, en el rojo, ¿verdad? Y le da la gana de irse al proveedor de servicio negro porque el 5G le funciona en una zona, ¿verdad? Por ejemplo, y usted hace ese cambio, automáticamente el dispositivo va a dejarle de funcionar. Entonces, ahí volvemos a caer en la retroactividad de la ley. La gran cuestionante será si esta normativa será una medida definitiva para frenar el robo de celulares y su posterior reventa o es solo una oportunidad de negocios para algunas tiendas como la que visitamos, que es su catálogo, ofrecen servicios de sacar los celulares de la lista negra. Aplaudo la resolución, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero es que hay que hablar claro y tiene muchas debilidades que podemos darle solución antes de crear un daño a derechos adquiridos y a derechos constitucionales. ¿Qué pasa? Tú dices que hay muchas tiendas que venden teniendo el conocimiento, pero se dan situaciones de que un tío de Estados Unidos viene y te regala un dispositivo o simplemente tú compraste un aparato en eBay o en Amazon y te llegó y cae en ese sistema de e-mails reportados. En cambio, el Indotel se muestra esperanzado en que la implementación de la normativa puede dar mejores resultados que los esfuerzos anteriores, debido a que ataca directamente la clonación y el blanqueo del e-mail de celulares robados para revenderlos. Pero estos anuncios que se pueden ver en las redes sociales, ¿algo dicen o no? Estos controles van a ayudar a mitigar esas situaciones.